Un club que nace en el corazón de Quito, el popular barrio de San Roque. Hablamos del club deportivo Los Andes y la familia Bata, quienes crearon un equipo que inició en el deporte barrial y ahora se encuentra en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano, esperando sumar alianzas estratégicas que le permitan participar en el torneo 2023. Alexis Zabata es el director técnico del equipo y además, junto a sus padres y hermanos, tienen su negocio Pescadería Puerto López Número 2. Este negocio, ubicado en el mercado de San Roque, nos invita a conocer la historia de un equipo con muchos sueños que se construyen con dedicación y esfuerzo para alcanzarlos. Alexis nos permitió conocer su mundo. Bienvenido a Pescadería Puerto López Número 2. Podría encontrar productos desde pescados para platos como tilapia, pámpano, picuda, hasta productos como la gata, el rabón, tenemos también lo que es el camarón, calamar. La verdad, nace como un negocio familiar que ha pasado desde mi abuelita, mis tíos, todos nos dedicamos a esto. El nombre nace del lugar de donde se trae el producto, que es desde el puerto pesquero de Puerto López, que está ubicado en Manaví. Una actividad familiar, como pueden ver, están involucrados mis hermanos, mis cuñados, mis padres. Desde ahí nace todo. Ha sido un negocio que ya va más de 20, 22 años. El club nace de un sueño, de un deseo de la familia. Somos una familia muy deportiva. Somos una familia que nos encanta el fútbol. Nace de ahí, nace de ahí. ¿Por qué llevamos Pescadería Puerto López como auspiciante principal? Se da por el tema de que de este negocio salen todos los recursos que son del club. Por lo tanto, va a ser todos los años de la auspiciante principal. El club nace en Liga Barrio San Roque. Jugamos familia, jugamos amigos del barrio, gente del barrio. Nace un club en el cual lo hacemos por diversión, lo hacemos por amistad. Y de ahí es donde nace el club profesional actualmente. La verdad, estamos despiertos desde las 2, 1 y media de la mañana. Mantenemos el negocio abierto hasta las 9, 10 de la mañana. De ahí sí salimos de lo que es el club, a los entrenamientos, a reuniones, a búsqueda de auspiciantes, a hablar con jugadores. Actualmente estamos en estructurar en nuestro club. Actualmente estamos en segunda categoría y nos estamos dando una forma. Somos un club nuevo, sí, pero nos estamos dando una estructura porque nuestra intención no es ser un equipo más del montón. Actualmente estamos en reuniones. Sí, fue muy complicado. En su momento tomamos la decisión de no participar por no arriesgar nuestro patrimonio familiar. Pero desde el punto de partida, de que decidimos ya no seguir, llegaron gente que se quiso sumar. Gente que quiso aportar al club, que quiso auspiciar. Y actualmente estamos en reuniones, estamos en reuniones sacando un presupuesto, no podemos decir muy alto, pero un presupuesto que nos permita tener un buen año, tener un buen año en segunda categoría. Esperamos tomar la decisión esta semana. Actualmente hacer una buena campaña en segunda. Tuve la oportunidad de dirigir el anterior año. Se dio un buen torneo, se dio un buen torneo. Actualmente es tener una buena campaña en segunda categoría. Tener una buena campaña en segunda categoría. Comenzar a formar mi nombre, mi carrera. La más difícil creo que fue el último partido del ascenso. Un partido en el cual nosotros soñamos ser campeones y no sabemos qué pasó, no sabemos por qué reaccionaron así los jugadores, pero fue un partido para el olvido. Fue un partido que nos condenó, que nos condenó a quedar en cuarto puesto. Creo que la mayor alegría fue en el partido anterior. Minotinto nos iba ganando 3-0 y llegar a remontar los 5-3 con un buen partido, con una buena actuación de todos, creo que durante el anterior año fue la mayor alegría que tuvimos. El poder remontar un partido que era vital para nosotros, para llegar con aspiraciones a la última fecha y se nos dio. ¿Cómo puedo darles las gracias, agradecer todo el sacrificio que hemos venido haciendo? Creo que en conjunto toda la familia ha sido un aporte para el club. Muchos en la parte moral, muchos en la parte de solidaridad, en tratar de trabajar para el club sin ganar nada a cambio. La verdad que es un agradecimiento grande a todos. Nosotros logramos un objetivo y sabemos que nosotros también seamos recíprocos, seamos recíprocos con toda la gente que ha venido a aportar, que se ha venido a sumar al club. Pudimos conocer una sede que se encontraba unos pasos de su negocio y que además guardaba una linda sorpresa detrás de esta pequeña puerta, su muy bonita cancha sintética. La verdad, nace el proyecto del año anterior, focalizado a la academia de fútbol que tenemos aquí en el barrio, focalizado a generar una fuente más de trabajo, la verdad, para algunos de los chicos que juegan en el primer plantel, que nos ayudan siendo parte de la academia, siendo profesores, focalizados a trabajar en la niñez del barrio. Hemos optado un proyecto con una pequeña cancha sintética. ¿Cómo se maneja el tema de los tiempos para la gente acá con las categorías y todo? Sí, la cancha actualmente está siendo utilizada los días martes y jueves por niños desde los 7 hasta los 11 años. Estamos en el horario de 3 a 5 de la tarde y los días martes, miércoles y viernes se lo utiliza a partir de las 7 de la noche para un entrenamiento empresarial. El barrio es muy futbolero, hay muchos jóvenes, muchas personas adultas que les gusta, les encanta jugar fútbol, muchas veces suben a jugar, otras suben a entrenar, entonces por eso es que contamos con la iluminación, ya que esos tres días a partir de las 7 de la noche se comienza un entrenamiento empresarial para mucha gente del barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!